El camino hacia el día, hacia el día 28. Ya saben que el novenario es del 19 al 26. Todos los días hay rosario a las 6, hay misa a las 7. Y la noche anterior, el día 27, siempre haces una misa que la gente asiste mucho. Y viene el obispo a celebrarla, después de la misa viene el mariachi, llegan las danzas y todo. Ya prácticamente desde el día 27 en la noche, hasta todo el 28, empieza todo el festejo propiamente dicho. Este año no me han confirmado las danzas que suele traer Ramoncita. Pienso que independientemente de que traiga o no traiga las danzas, las danzas bien. ¿Sí? Y bueno, el día 28, el 27, pues es igual. Rosario, pero a las 9 de la noche, la misa de víspera. Y al terminar, las mañanitas con el mariachi. ¿Qué es el día 28?